El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dios, dicho esto, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ya en estos últimos días del tiempo santo de la Pascua. Vamos también concluyendo la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles con la historia y la vida del apóstol Pablo. Hoy encontramos en este capítulo 25 cómo la obra de Pablo está en boca de las autoridades judías y en boca de las autoridades romanas. Y Pablo es casi un sujeto pasivo allí. Ayer vimos el altercado de cómo Pablo puso a pelear a fariseos y a saduceos en torno al tema de la resurrección y lo dejaron tranquilo. Y Pablo, por ser ciudadano romano, en la época se podía comprar la ciudadanía con dinero, Pablo, siendo ciudadano romano, apeló al César que quería ser juzgado por el César. Y no lo hizo tanto porque dudara de la justicia de las provincias o de la justicia judía, sino porque el César tenía la sede en Roma y Roma era la obsesión espiritual de Pablo. Llegar a Roma, que era la capital del paganismo, para anunciar el Evangelio también allí. Estando en aquella zona de Éfeso, llega la visita del rey Agripa, que era uno de los mandos medios después del César. Y el tribuno de allí, el gobernador de allí, pues comenta y es tema de discusión en medio de una comida, el tema de este tal Pablo, que quería ser juzgado por los judíos, que no querían escucharlo, que apeló al César. Toda esta historia nos da a entender que cuando hay un cristiano que es capaz de perseverar fiel en su fe de hacer las cosas como el Señor las pide, incluso su nombre y su misión queda en boca de aquellos que no creen, porque interpela, porque cuestiona. Por eso esta tarea, además de anunciar cuando sea necesario, es sobre todo vivir muy bien la vida cristiana, dar ejemplo, para que al menos por nuestro ejemplo muchos se sientan interpelados y puedan dar el paso a creer y a convertirse. Luego en el texto del Evangelio escuchamos esta parte final del Evangelio según San Juan, capítulo 21. En los versículos anteriores, Pedro había hecho pecar a algunos de los discípulos, había decidido volver atrás. Después de que Cristo había resucitado, se les había aparecido, Pedro decidió volver a la tarea de la pesca, de donde Jesús los había sacado. Arreglón seguido, el Señor va a interpelar a Pedro en torno al amor que le profesa en su interior. ¿Qué nivel de amor tiene Pedro con su Maestro y Señor? En la lengua griega, como en la lengua española, pues no hay que hacer mucho esfuerzo para entender que hay una gran diferencia entre amar y querer. En la cultura judía y en la mentalidad griega hay como tres niveles en el amor. El primer nivel se llama el eros, que es un amor meramente pasional y de gusto. El segundo nivel es el amor de amistad. Y el tercer nivel es el amor de donación, de entrega, que es definido en los textos griegos como el agape o el amor oblativo, aquel que se da sin esperar nada a cambio. Entre nosotros el amor oblativo, tal vez donde más fácil lo vemos presente es en las madres, en los papás, en los hijos, que son capaces de dar la vida por esos seres amados. Y ahora Jesús va a interpelar al apóstol Pedro y lo va a hacer preguntándole en medio de su humanidad básica. Por eso lo llama Simón hijo de Jonás, que eran sus raíces judías. Simón en la lengua griega y en la lengua hebrea tiene una etimología muy triste. Simón en hebreo significa el flacuchentico, el debilucho, el que se desmorona con nada, el débil. Y por eso a ese Jesús le cambió el nombre por cefas, por roca, por piedra firme. Pero ahora lo va a interrogar en su debilidad. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Usa el verbo amar y usa un comparativo más que los demás apóstoles. Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues sí, como amigo, pero no me vaya a pedir que dé la vida por usted. Por segunda vez, Jesús le pregunta, pero le quita el comparativo. Tal vez Jesús pensó, bueno, tal vez sí me ama, pero no más que los demás apóstoles. Y por eso la segunda vez que le pregunta, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas? Y Pedro vuelve a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya en la tercera vez, Jesús le cambió el verbo. Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? Y en ese momento Pedro entendió, se entristeció, entendió que le había embarrado, que no había estado al nivel de su maestro y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro se sostuvo en la realidad hasta ese momento, pues sí, había sido el gran maestro, sí, era un amigo cercano, pero no estaba al nivel de dar la vida por él. Más adelante, Pedro va a tomar toda la fuerza para hacerlo, como ciertamente lo hizo, dejándose crucificar por el maestro. Hoy también es una ocasión para que cada uno en su interior pueda revisar qué nivel de amor tenemos con el Señor. Lo amamos hasta ser capaces de dar la vida por él. de donarnos por el hermano, de sacrificarnos por los cristianos. O es simplemente un querer, un amiguito que nos acompaña de vez en cuando, pero yo llevo mi vida por un lado y mi amigo Jesús por otro. Cada uno tiene que revisar en su interior cómo es su nivel de amor con el Señor. La tarea que Jesús encomienda a Pedro es apacentar y pastorear dos tipos de ganado en medio de ese ambiente judío, los corderos y las ovejas. Los corderos eran los recién nacidos en un rebaño, evocando los que apenas estaban dando los primeros pasos en la fe, los recién convertidos. Esos iban a ser sujetos para que el apóstol Pedro los pastoreara y los protegiera. Las ovejas eran el ganado mayor, los mayores, seguramente los judíos convertidos al cristianismo, a quienes Pedro también tenía que acompañar y pastorear con atenciones y servicios diferentes que a los corderos, cada uno según sus propias necesidades. Y al final de esta tarea Jesús vuelve a renovarle el llamado a Pedro, sígueme. Y con este seguimiento sí va a ser el Pedro que hoy conocemos y el Pedro que hoy veneramos el santo que tanto bien hizo a la iglesia, la perseverancia, la entrega, la fidelidad, la doctrina. Por eso en nuestro proceso espiritual los santos son modelos no solamente porque nunca se equivocaron, porque todos ellos tuvieron sus pecados y sus errores. Los santos son modelos para nosotros porque a pesar de su vida oscura y pecaminosa del ayer llegó el momento en el cual abrazaron la fe y perseveraron fielmente al Señor. Por eso leemos todos los días aquí en el templo antes de la misa la historia del santo para que cada uno se identifique. Hombre, si ellos han sido capaces, se han dado esa transición y ese paso, también yo lo puedo hacer porque es la obra del Espíritu en mí. Celebramos hoy con toda la iglesia esta memoria de los santos de los santos mártires africanos Carlos Luanga y compañeros. Fueron cientos, miles de hombres católicos, cristianos, anglicanos que por ahora en el siglo XIX cuando comenzó la evangelización en Uganda, en el África, fueron masacrados y martirizados por el solo hecho de creer en Cristo Jesús frente a los gobiernos tiranos de aquella época en África. Muchos de ellos sacerdotes pero también muchos de ellos laicos, familias como ustedes que con una fe muy madura prefirieron morir que renegar de la fe. Eso significa el amor verdadero al Señor del cual hablaba el Evangelio. Cuando uno lee la historia de los mártires a uno le da cierta vergüenza porque ellos tan valientes y perseverantes siendo tan comunes como nosotros y nosotros a veces de las cosas más simples nos desmoronamos y renegamos y maldecimos a Dios por una pruebita que mañana pasa y estos fueron capaces de dar la vida alegre y gozosos. Por eso la fe tiene que llevarnos a eso, a tener temple, a ser fuertes, a no bajar la guardia porque sabemos en quien hemos confiado.